Es muy bien Mucho de gente fojate nos vale la pena Que presionarse por todo no sirve de nada Que si nos duele, pues tenemos que decir basta Y simplemente conformarnos Arriba Y no es así Eso es Lo que no saben es que lo hacemos para ser mejores Arriba Mejores personas Mejores hijos Mejores profesionales Porque tenemos derecho a la vida A ser tratados como iguales La gente estaría muy feliz Nuestras cuentas y desafíos son enormes Pero no nos alcanzaremos la Luguela juntos Unidos y diversos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!